Por razones de pertenencia y de ser ciudadana dominicana, a mí me agrada mucho que sea mi país que resuelva sus cosas. Es decir, que seamos capaces nosotros, el pueblo dominicano, de trabajar por una mayor justicia, de implementar esa justicia, de resolver nuestros asuntos domésticos, o sea, los asuntos que tienen que ver con la vida en sociedad del pueblo dominicano. Es una conquista del pueblo dominicano. Pero sabemos que este es un mundo cada vez más globalizado y que es muy difícil que aquellas cosas que están en déficit en los países no afecten las relaciones con los demás países. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, la falta de un Estado de Derecho y de una justicia que actúe frente a los funcionarios genera que haya sectores, pobladores de este país que celebran cuando le quitan la visa por lo menos. Dicen, bueno, no fue preso, pero algo es algo. Estados Unidos le quitó la visa. Y se celebra eso como un triunfo. Es una verdadera pena y una verdadera lástima. Y por eso, quizás, con la conciencia de tener ese orgullo nacional, la República Dominicana tiene que trabajar para superar el día en que la única, digamos que el único acto de justicia o reivindicativo que el pueblo encuentre cuando alguien se enriquece frente a sus narices de forma desproporcionada, es que le quiten la visa. El informe del Departamento de Estado llegó ayer para recordarnos esas falencias internas. Este informe que fue emitido cuestiona muchos aspectos vitales en la vida dominicana y muchos aspectos vitales en el área gubernamental. Es una crítica significativa y contundente contra muchas de las políticas estatales internas. Está cuestionando Estados Unidos la independencia judicial. Asegura que el gobierno dominicano no ha respetado la independencia judicial en este país. Que el gobierno dominicano no actúa de forma diligente frente a los temas de corrupción y cita particularmente el caso Odebrecht, que como recordarán ustedes es un caso que afectaba también intereses norteamericanos en el sentido de que aquí hicieron una marrullería como hicieron muchos países, se cobraron 92 millones de dólares, que es lo que se dice, porque eran más, 92 millones de dólares y le daban los contratos a esas empresas, empresas brasileñas. Odebrecht limpiamente pudo quizás haber trabajado en muchos de nuestros países, era una empresa que tenía ciertos rigores en la construcción, sin embargo, luego supimos que no era por lo bien que trabajaba, que se ganaban los concursos, que se los ganaba porque pagaban a funcionarios corruptos. Lo que dice Estados Unidos, República Dominicana en ese caso, lo ha manejado de forma no diligente y deben tomar en cuenta, por ejemplo, los que hacen eso aquí, que no es nada más que niegan justicia al pueblo dominicano para que salga de una pandilla, pandilla que cobró dinero y dice, bueno, vamos a ver quiénes son, vamos a pedir las informaciones a Brasil, tenemos acceso a esas informaciones, sino que también constituye una garantía para las empresas internacionales, incluidas las norteamericanas, que cuando llegan a concursar aquí, no pierdan un concurso porque alguien pagó por debajo de la mesa, o sea, en el sistema económico mundial, eso es algo relevante, decir, oye, nosotros vamos, competimos, decimos, ¿cuáles son los términos de referencia? Ah, mira aquí, pero luego se lo gana uno que pone un chin menos, pero al final paga más en sobornos, eso no es posible. Y actualmente el mundo de hoy lo va soportando cada vez menos, eso se lo está cuestionando. Si uno ve el manejo que se ha dado el tema de la República Dominicana y compara, por ejemplo, con lo que ha hecho Perú, uno ve las grandes diferencias. Perú, sus fiscales se fueron hasta Brasil, sus fiscales preguntaron, cuestionaron, buscaron información. En República Dominicana no. El otro día veía yo, por ejemplo, que los abogados que están implicados en el caso de los supertucanos denunciaron que la documentación que vino, que es documentación probatoria, fue enviada por el Ministerio Público sin traducción. Lo mandaron en portugués. No le interesa hablar en español lo que se escribió en portugués. Saben que es necesario, los tribunales lo exigen, porque se presenta una documentación exactamente en portugués, según lo que dieron esos abogados, que lo vi publicado. Entonces, esa falta de diligencia y ese hacer mal muchas veces, ese no hacerlo de manera correcta, lo que busca y al final procura y obtiene es que obstruye la justicia, la posibilidad de justicia. Otro de los temas que refiere este informe es el tema correspondiente a la libertad de prensa y particularmente toca un tema que a nosotros nos va muy de cerca, porque es el tema de Marino Zapete. Si miramos, de hecho pusieron las imágenes ahí, las imágenes del Departamento de Estado y posteriormente al final también están ahí contenidas las imágenes del titular que tiene el periódico hoy sobre esta parte que corresponde a Marino Zapete. Denuncia este informe, Estados Unidos dice que la hermana del Procurador General de la República había firmado contrato siendo empleada pública con el Ministro de Obras Públicas y que una llamada del Procurador General de la República amenazando al propietario del medio de que iba a poner acciones legales terminaron con la salida del periodista de ese medio de comunicación. Ustedes saben que es este mismo medio, lo hemos conversado muchas veces, ese mismo medio ha dado unas declaraciones al respecto. Pero al margen de cualquier explicación, más allá de la que usted busque, que usted puede armar un espacio y hablar mucho y decir cuáles fueron las circunstancias, para la prensa el mensaje es claro, te metes con sectores de poder en la mañana y en la tarde lo estás pagando. Es decir, puedes permanecer tranquilo, puedes trabajar todo el tiempo y puedes tener todas las comodidades, pero el día que te metes con determinados sectores y el Procurador es uno de ellos, vas a tener problemas. Y eso es lo que está diciendo este informe, miren por dónde va eso, miren por dónde va un tema que debió ser de una investigación de SIN, aunque no puedan investigar, miren, nosotros vamos a investigar estas declaraciones, vamos a verificar esos contratos. No, 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 toda la arrogancia del mundo, no, el sometido es el periodista en un tema, porque se pierde a veces como la perspectiva. Y este es un caso en el que se ha perdido la perspectiva en el país, eso no es posible. Y no es posible, y a veces se cree, yo tengo mucho tiempo, porque como trabajé el tema de los concursos de fiscales, en el 2018 me refería en ese momento, recuerdo que al salir del canal donde estaba lo dije en ese momento. La Procuraduría General de la República inauguró un nuevo procedimiento que es el de llamar directamente a los dueños. Si, miren, en mucho tiempo, por muchos años, si alguien tenía una queja de una publicación de un periódico, llamaba al director del medio. Si tenías una queja en el hoy, llamabas a don Bienvenido Álvarez Vega y le decías, óigame, señor director, yo quiero hablar con usted. O primero llamaba al periodista y hablaba, si no era periodista de área de justicia, mira, fulano, ¿qué pasó con esta nota? Yo quiero decir mi palabra. Y le pide una réplica. Si el periodista se niega a una réplica, vas donde el director y si tienes un problema mayúsculo, vas donde el dueño. No, pues ellos llamaban directamente al dueño. Procurador General de la República, no, no, yo llamo a Pepín. Y eso está consignado, si ustedes buscan Pau Pau, procurador, lo van a encontrar, porque no hay Pau Pau en otra parte del mundo. Pau Pau, procurador, un artículo de un periodista del periódico hoy que dice, corro el riesgo con escribir estas letras que el Procurador General de la República llame al dueño del medio. Entonces, eso, yo creo que puede ser educativo incluso para otras personas jóvenes que pueden llegar a tener poder. La gente cuando tiene poder se desborda. El poder es una cosa que dicen que vuelve loco, que emborracha. Miren, yo siempre tengo esto en vibratorio y no lo puse. que emborracha a la gente, que lo vuelve loco. Eso es lo que me, siempre, porque lo pido, porque hasta en la iglesia, ustedes saben que usted está yendo a una misa y de repente, pa, quita su celular. No siempre tiene que tenerlo. Y hay gente que te está mirando en la televisión y te llama para decirte, te estoy viendo, te estoy hablando muy bien. Pues sí, hecho este paréntesis, decirles eso, o sea, agotar, para los profesionales y las personas que ocupen cargo de poder, o sea, ese procedimiento al final no conducen a ninguna parte. Hay muchos temas que salen ahí, el tema de la impunidad, el tema de la justicia, el tema de la corrupción y el tema de la prensa y específicamente el caso Marino Sopete que es denunciado por el Departamento de Estado. Y para mí, yo pienso que ese mensaje del Departamento de Estado, que como saben, es la visión incluso política de Estados Unidos frente a determinadas situaciones dadas cuatro o cinco días antes de unas elecciones municipales y en un contexto como el que estamos, dice mucho, dice mucho, o sea, en ese contexto dice muchísimo. El canciller de República Dominicana dijo, no, no, nosotros estamos bien, pero eso no satisface, están ahí datos específicos para que vean cómo las cosas que parecen ser domésticas trascienden porque socavan, socavan elementos fundamentales o normas fundamentales para vivir en democracia. Eso lo socava. Yo cuando venga de esta pausa quiero referirme a seguir con el Ministerio Público. Se supone que hoy hay una marcha de fiscales que van a defender a ese procurador que le estamos refiriendo por el que estamos ahí en ese informe del Departamento de Estado. Hay una marcha y hay algunas circunstancias de esa marcha y de todo lo que significa el Ministerio Público que quisiera citarles un momento. Gracias.